Mucho me temo que el tema que voy a tratar hoy es casi bochornosamente tópico. Las revoluciones se han convertido en sucesos cotidianos desde la extinción del imperialismo, momento a partir del cual tantos pueblos se han levantado para ocupar, entre las potencias del mundo, el puesto diferenciado igual al que les dan derecho las leyes de la naturaleza y el dios de esa misma naturaleza. Del mismo modo que el resultado más duradero de la expansión imperialista fue la exportación de la idea de Estado-nación a todos los rincones de la Tierra, el fin del imperialismo, bajo la presión del nacionalismo, ha dado lugar a la propagación de la idea de revolución a lo largo y ancho del planeta. Todas esas revoluciones, al margen de cuán violentamente antioccidental sea su retórica, se encuentran bajo el signo de las revoluciones occidentales tradicionales. La situación actual ha venido precedida por la serie de revoluciones que tuvieron lugar en la propia Europa después de la Primera Guerra Mundial. Desde entonces, y de forma más notable a partir de la Segunda Guerra Mundial, nada parece más seguro que el hecho de que un cambio revolucionario de gobierno frente a un mero cambio de administración se verá frustrado en la forma de un conflicto armado entre los poderes existentes, es decir, en una especie de aniquilación total. Pero conviene señalar que, incluso antes de que los desarrollos tecnológicos hicieran de las guerras entre las grandes potencias una lucha literalmente a vida o muerte y, por lo tanto, autodestructiva, desde un punto de vista político, las guerras se habían convertido ya en una cuestión de vida o muerte. No se trata ni mucho menos de una conclusión inevitable, pero sí implica que los protagonistas de las guerras entre naciones han empezado a actuar como si estuvieran envueltos en una guerra civil. Además, las pequeñas guerras de los últimos 20 años, Corea, Argelia, Vietnam, han sido a todas luces guerras civiles en las que se han involucrado las grandes potencias, bien porque la revolución amenazaba su dominio, bien porque se había producido un peligroso vacío de poder. En estos ejemplos ya no es la guerra la que precipita la revolución, sino que la iniciativa pasa de la guerra a la revolución, que en algunos casos, pero no en todos ni mucho menos, precederá a una intervención militar. Es como si de repente hubiéramos vuelto al siglo XVIII, cuando a la revolución estadounidense siguió una guerra contra Inglaterra o cuando la revolución francesa se prolongó en una guerra contra la alianza de las potencias monárquicas de Europa. Y una vez más, pese a las circunstancias enormemente distintas, tecnológicas y de otro tipo, las intervenciones militares parecen poco efectivas ante este fenómeno. A lo largo de los últimos 200 años, un gran número de revoluciones se han visto condenadas al fracaso, pero han sido relativamente pocas las sofocadas por la superioridad de los medios violentos aplicados. Al mismo tiempo, las intervenciones militares, incluso cuando han triunfado, a menudo se han revelado notablemente ineficaces a la hora de restaurar la estabilidad y de llenar el vacío de poder. Hasta en condiciones de victoria, se manifiesta la incapacidad de instaurar la estabilidad en lugar del caos, la honestidad en lugar de la corrupción, la autoridad y la confianza en el gobierno en lugar de la decadencia y la desintegración. La restauración, consecuencia de una revolución interrumpida, por lo general no ofrece más que un débil caparazón, provisional a todas luces, bajo el que los procesos de desintegración siguen adelante, sin ningún control. Pero por otra parte, existe un gran potencial para la estabilidad futura inherente a la formación consciente de nuevas entidades políticas, el mejor ejemplo de lo cual sería la República estadounidense. El principal problema es, por supuesto, la excepcionalidad de las revoluciones que logran su propósito. No obstante, dada la actual configuración del mundo en la que, para bien o para mal, las revoluciones se han convertido en los acontecimientos más significativos y frecuentes, y lo más probable es que sigan siéndolo durante las décadas que están por venir, no sólo sería más prudente, sino también más pertinente que, en vez de jactarnos de ser la potencia más poderosa de la Tierra, dijéramos que hemos gozado de una estabilidad extraordinaria desde la fundación de nuestra República, y que esa cualidad ha sido producto directo de la revolución. Pues, como ya no puede decidirse por la guerra, la impugnación de las grandes potencias quizá se decida, a la larga, por cual sea el bando que entienda mejor qué son las revoluciones y qué es lo que en ellas se pone en juez.